Creas que te voy a implorar No voy a llorar porque tú me abandonas Yo te amo, no lo voy a negar Pero no puedo aceptar que de tu amor me desordas Si te vas, hoy que murió tu amor Y quizás hoy tal vez tienes ya otra persona Adiós pues y que te vaya bien Hoy la vida me pone a escoger Y prefiero mejor estar sola Por tu amor no me voy a morir Mucho menos para ir a humillarme No soy frágil como tú lo crees Desde golpe voy a levantarme Contigo no vuelvo jamás Aunque muera de amor Por sentirme amada Soy mujer que tiene dignidad Sería como aceptar vivir engañada Por eso hoy te dejo marchar Porque ya no seré juguete de nadie Y así más tranquila voy a estar Volveré a gozar mi libertad Sin temor que vuelvas a engañarme Por tu amor no me voy a morir Mucho menos para ir a humillarme No soy frágil como tú lo crees Desde golpe voy a levantarme Por tu amor no me voy a levantarme Por tu amor no me voy a morir Mucho menos para ir a humillarme Que te quede claro de una vez No seré juguete de nadie